No puedo estar más contigo. ¿De qué hablas? Necesito un break. ¿Un break para qué? Es una cosa mía. No sé cómo explicarte. Espero que me entiendas. No, no me toques. No te pongas así. Amor, no te pongas así. No, no me digas amor. No me toques. No me toques. Es una cosa, una extraña sensación. He descubierto que ha sanado el corazón. Hoy me levanto y me doy cuenta que por fin mi mente ya no quiere más pensar en ti. Me pongo vestido y tacones. Lo siento amor, yo ya ni me acuerdo de ti. Ya terminé de llorar por ti. Yo ya me cansé de seguir así. Yo ya terminé de llorar por ti. Yo ya me cansé de seguir así. Yo ya terminé de llorar por ti. Yo ya terminé de llorar por ti. Yo ya terminé de llorar por ti. Me miran tus amigos, no pueden creer. Mandas un texto diciendo, amor, perdóname. Ya no hagas osos, corazón, nada que ver. Que ahora mi nuevo galán no puede ver. Y si no supiste valorar lo que te di. No pierdo el tiempo, ahora sufres tú por mí. Ya terminé de llorar por ti. Yo ya me cansé de seguir así. Yo ya terminé de llorar por ti, amor. Yo ya terminé de llorar por ti, amor. Porque los hombres nunca pueden entender Y cuando el tren pasó, ya no hay como volver. Ya terminé de llorar por ti, amor. Yo ya me cansé de seguir así. Yo ya terminé de llorar por ti, amor. Yo ya terminé de llorar por ti, amor. Yo ya terminé de llorar por ti, amor.